En este vídeo te voy a enseñar a cómo instalar el bloqueador de anuncios Agblog en el navegador Mozilla Firefox. Antes de continuar con este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. Una vez que ya nos encontremos dentro del navegador nos vamos a dirigir a la parte superior derecha y vamos a ingresar en estas tres rayitas. Se nos abre una lista de opciones y vamos a ingresar en esta opción que dice complementos y temas. Ahora nos vamos a ubicar en este apartado que dice buscar más complementos y en la parte derecha tenemos un cuadro de búsqueda. Aquí vamos a colocar la palabra Agblog. Presionamos en buscar y vamos a ingresar en esta primera opción que dice Agblog. Ahora se nos abre esta ventana y vamos a presionar clic en esta opción que dice agregar a Firefox. Nos aparece este mensaje, le damos en añadir. Vamos a cerrar esta ventana y ahora en la parte superior derecha se nos muestra un mensaje el cual nos dice que ya se ha añadido el bloqueador de anuncios Agblog. Le damos en aceptar y aquí podemos ver que Agblog ya está instalado. Hasta aquí llegó el video de hoy. Te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. Gracias. Gracias. Gracias.